¿Cómo surgió el universo? ¿El descubrimiento de los ométicos? ¿La brillita? Hola. Pequeñata. ¿Por qué existimos? ¿Por qué es tan rápido que no fue solamente dos años? ¿Es algo que no nos esperábamos que trabajábamos? ¿Y de ahí surgen nuevas preguntas y experimentos con aplicaciones directas para la sociedad? Por ejemplo, estudiamos en la mente con paletas electrónicos nuevos en las computadoras que cada vez son más blanches y el desarrollo de los acercadores ha servido para después tratar el cáncer con radioterapia. En la investigación pura en la que España participa hoy me pasó ocho horas en la España para conocer en definitiva las leyes que dice nuestro universo. Bueno, pues nos acabamos de tomar las uvas en la próxima meta en el calendario del niño es la llegada de los vecinos marcos. Hemos querido saber cómo se preparan las pedicinas que anotan a ver qué leyes se hagan ahí en Madrid. El año pasado se rieron de ello todo lo que hicieron. ¿Ven? Pues sí. сыngo en favor de la turma y los socios los cintos miembros votaron a favor de la resolución de la historia contra las leyes para allanar de un barrio y en un barrio que saldrá. Entraron de la ley a misa y va pa' a misa a misa a misa a misa